¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Iba a ser más batalloso Yo soy una persona que cuando le llega un paquete Soy de romperlo todo O sea, así como que lo rompo todo Así como que lo abré frágilmente Sino que me gusta romperlo todo Pero este se abrió así rápido, ¿eh? Se abrió rápido Así que pues aquí tenemos el paquete Vamos a irlo sacando de aquí A ver si lo puedo sacar con una mano Porque, bueno, no creo que pueda O si puedo Ahí está Ahí está Ya el paquete Pues a tomar por saco Lo mandamos a volar Y aquí tendríamos El unboxing Que sería Un nuevo micrófono Aquí lo puedes notar Que es marca Hyper HyperX Aquí sale para que es compatible Para PC Para Mac Para PlayStation 4 Aquí está todo O sea, aquí está Bien bonito O sea, fuera de bromas Es muy bonito No es como los otros Que son acá Como que tienen muchos colores O tienen un color llamativo Sino que Es como que simple Es muy bonito Y está muy barato Es un Es uno de los micrófonos Más económicos Que he visto de Hyper O sea, para mi punto de vista Es baratillo A diferencia de los otros micrófonos Que esos sí cuestan muchísimo Y este que dicen Que tiene la misma calidad Que los otros Y es más barato Así que pues dije ¿Sabes qué? Pues este lo compramos Aquí lo tenemos En caja Y se puede notar Que se puede colocar Como tú quieras Ya lo quieres Si lo quieres colocar acostado Si lo quieres colocar De esta manera Como lo tiene aquí Ya eso es a tu gusto Pero pues vamos a ir Abriendo la caja A ver qué más tiene Aquí están las instrucciones Algunas pues aquí están En inglés Aquí las tienen También en francés En español Aquí dice en español Blue Green Play Sensor toca para silenciar Y montaje para roscar De tres octavos A cinco octavos Ok Ahí está Bueno pues esta sería Pues técnicamente la caja Aquí está la caja Bien bonita la verdad O sea es una caja muy bonita Vamos a irlo abriendo Ahí ya otra vez Van a haber otro corte Y comenzamos ahora sí Cuando tengamos la caja abierta Ok pues les voy a ser honesto Yo la verdad Al momento en que me llega algo Ya sea una caja En un paquete Como les digo Yo soy de romperlo O sea me da igual todo Si esto se rompe Sacando con una mano Te imaginas que lo termine tirando Es que en serio Siento que lo voy a tirar Así que mejor Lo voy a ir sacando Así acostado Porque pues como les digo No quiero terminarla Llegándola Y ahí está Aquí tengo la caja La voy a colocar aquí Para que se vea Aquí muy bonita Y pues aquí teníamos El micrófono Aquí lo tenemos En este momento Oye pues yo pensé Que si iba a caer Pero si está muy bien sujeto O sea está bien sujeto Lo que sí es que hay que quitar Este plástico A ver voy a ver Si lo puedo quitar con una mano Y si no Pues tengo que hacer Ah mira si pude Si pude Si pude Si pude Ahí está Ahí está Oye en serio Hacer un boxing Con una sola mano Es complicado O sea fuera de bromas Es complicado Pero bueno Ya tendríamos El micrófono Vamos a ver si lo podemos sacar De aquí Hombre se salió muy fácil Y aquí está Oye Imaginaba Que era más grande O sea no sé por qué En mi cabeza Imaginaba que el micrófono Era más grande Pero en realidad El micrófono Es más pequeño Que el que ya tengo O sea es mucho más pequeño Que el que Tengo actualmente Pero como les digo Es un micrófono Bastante pero bastante bonito O sea no es así como que digamos Wow La gran cosa De hecho aquí tenemos El otro micrófono Que es el que estoy ocupando ahorita Aquí lo tenemos O sea como les digo O sea el micrófono Para mi punto de vista Es más grande O sea es más grande este O sea Ocupa más espacio Que este Y es algo que me gusta O sea como les digo Este micrófono Aunque parezca No parezca la gran cosa Me ocupa Un poco Un poco de espacio Al momento de estar viendo La pantalla Pero este Al momento de que es muy pequeño Pues ya no me tapa La pantalla De hecho el micrófono Lo voy a tener aquí O sea el micrófono Lo tengo aquí Y este Lo tengo por aquí Y miren Miren la diferencia O sea aquí está el monitor Y mira O sea me tapa Más o menos Esta parte de abajo Y gracias a este Nuevo micrófono Pues no voy a tapar La nueva tapa Eso De hecho mira O sea No tapa nada No tapa nada Esta parte de arriba Es porque intenté colocar Esponjas Esponjas antirruido Pero al final Se terminaron cayendo Y pues Eso se quedó feo Pero ya después Lo iré modificando Pero bueno Aquí tendría El nuevo micrófono Que dicen que es Con contacto O sea Si picamos esta parte de arriba Se supone que Esta parte de arriba Es para silenciar el micrófono Es para silenciarlo Y pues aquí lo tenemos O sea como les digo Es bastante bonito Aquí tenemos pues las instrucciones Aquí están O sea Pues técnicamente lo básico Aquí está Se supone que atrás Atrás Aquí está Efectivamente Aquí está el conector O sea aquí Aquí es donde se conecta Al cable O sea es entrada USB O sea aquí está la entrada Lo tenemos que conectar Pues obviamente Yo creo que en este video Pues les voy a hacer una Una comparación En este momento Me están escuchando Con el sonido O bueno Con el micrófono del celular Pero les voy a hacer Una comparación De este micrófono El antiguo que utilizaba Con este nuevo Que espero que se note Una diferencia Para mi punto de vista Yo espero que se note Una gran diferencia Así que pues dicho esto Lo conectamos Y a ver que sucede Y bueno chicos Pues en este momento Pues me están escuchando Con el micrófono Con el que siempre Utilizo para hablar Que sería el micrófono Que les acabo de mostrar Nos vamos aquí a ajustes Y nos vamos al audio Que aquí aparece El micrófono garra Que es como les digo El que utilizo En cada momento En los directos De acuerdo Este es el micrófono Que siempre he utilizado Durante creo que ya Un año Un año y medio Y pues ahí se nota Yo creo que ahí Pues se nota Así como que ustedes La voz al momento De hablar Como se escucha Pero pues el problema Es que este Tiene filtros O sea el micrófono Tiene filtros Así que yo lo que voy a hacer En este momento Será quitarle Los filtros Que le puse Para que vean La diferencia O sea le vamos a quitar Esto O sea ya Esto sería Sin Sin ningún filtro O sea como se va a escuchar Sin ningún filtro O sea si se los quitamos Todos O sea vamos a quitarle todo Y así es como me escuchan Sin el filtro Lo que no me gusta A este micrófono Es que hay como que ruido Aparte Mira me voy a quedar Cayado unos momentos Y ahí está Como pueden notar Aquí detecta Como que un ruido Y es lo que Por eso que yo dije Pues me voy a cambiar De micrófono Pero ahora Que va a suceder Cuando me cambie Al otro micrófono A ver vamos a ver Como se nota el cambio En este momento Me están escuchando Tal y como está Sin ningún Sin un Como se llama Sin un filtro Para que se escuche normal Y vamos a cambiar A los Skyper X Vamos a ver como se Y en este momento Pues me van a escuchar Con este nuevo micrófono Que yo creo Ya con esto O sea lo tengo A la misma distancia Que el otro O sea lo tengo A la misma distancia Pero se nota Que captura más El sonido Captura más el sonido No sé como se está Escuchando en este momento O sea no sé si la comparación Se note a simple vista La verdad De hecho creo que Hasta que lo tengo Lo tengo que alejar Un poquito Porque si se escucha Que o sea lo tengo Muy alejado En este momento Lo tengo como a Más de Casi al metro De distancia Y según aquí Indica que Aún está Altísimo De hecho a ver Voy a bajarle acá Grabación Micrófono este Mira Está a 73% Y está aquí en rojo O sea que está Al máximo El otro lo utilizaba Al 90% Porque no se escucha nada Pero este se escucha Más fuerte Se escucha mucho más fuerte Así que Pues bueno Pues este sería como que El cambio del micrófono Espero que les haya gustado Pues este video A lo mejor no fue tan largo Como otros videos Pero pues este es un unboxing Por así decirlo Pequeño Ya la ventaja es que Este lo puedo silenciar Cuando yo quiera Ahí lo puedo ir Lo puedo apagar O sea nada más Con el simple tacto Lo puedo Lo puedo apagar Es bastante entretenido La verdad Este micrófono Es bastante entretenido Como yo les digo Ya antes de los directos Pues les iré Cambian Y agregando Los filtros Que sería por ejemplo El eliminación de ruido O sea este A fuerzas Hay que colocarlo Para que se escuche Mucho mejor Y ahora sí Pues así es como Se escucha ya Con los filtros Así es como Con los filtros Que suelo tener El antiguo micrófono Así es como se escucha Ahorita Sigo diciendo Que a pesar De que el micrófono Está al 73% De volumen Se escucha Súper fuerte Así que nada chicos Espero que les haya gustado Este pequeño unboxing Ya el anterior El anterior micrófono Es el que se lo voy a Dar a nuestro compañero Zunguar El Zunguar va a tener El antiguo El antiguo micrófono Que espero que le guste muchísimo Así que nada chicos Si les ha gustado Este unboxing Péganle su bonito Me gusta No olviden compartirlo Con sus amigos Para que se crean Si hayan ganado de hacer Así que nada chicos Yo por mi parte Me despido Muchachos para esto Este hermoso video Y nos vemos Pues en el próximo video Cuídense mucho Y adiós